Se está abriendo una zona especial para la basura industrial y el director de Limpia le ha pedido a las industrias alguna información adicional a la que daban para efectos de saber que basura está llegando, pero se estará separando pues la más inflamable, se estará poniendo aparte en el mismo relleno pero en otra celda. ¿Y a partir de cuando ya se les va a permitir que vuelvan a ingresar la basura? Entre hoy y mañana ya. ¿Se va a cobrar la misma cuota o se va a... No, va a ser la misma porque está la ley de ingresos. Rogelio Ramos está solicitando un espacio exclusivo para ellos para evitar este tipo de incendios. Pues es lo que estamos haciendo, ya ahorita estamos en ese proceso, un poco a matacaballo pues, pero en la nueva licitación del relleno ya vendrá, para quien quiera participar en el relleno, que deba tener unas celdas pues, o espacios para la basura, digamos, habitacional por llamarlo así, y otro para basura industrial. Insisto, venimos por un tema que tiene ya 17 años, entonces ahora la licitación es uno de los elementos que vamos a pedir. El director de MISCA presentó ya su propuesta ante los cabildos. Están en eso, así es. Pero van a... Se va a hacer esta revisión de que esté separado efectivamente la basura industrial. Alcalde, dicen que también los diseños se provocan por los pepenadores que están allá en el lugar, que está lleno de pepenadores. Pues miren, yo en este caso concreto no tengo ningún... Sí ha habido algunos que se han provocado por la presencia de los pepenadores, pero no es el caso, este no es el caso. Yo creo que faltó que se tapara más la basura, según uno, y la mezcla de basura industrial con basura habitacional. Eso fue lo que lo provocó, y sería... Y aunque en otros casos sí podríamos decir que van a pepenadores, ahorita la verdad sería muy irresponsable señalarlo a ellos, porque ellos no tuvieron nada que ver. ¿Pero ya se van a quitar del relleno a partir de la siguiente construcción o todavía no? Lo que pasa es que con la nueva concesión, o las nuevas concesiones, porque son varias, va a ser probablemente las empresas que ganen pudieran integrarlos a ellos. Porque, por ejemplo, no solamente se va a licitar el relleno, sino también dos estaciones de transferencia. Queremos tener, adicionar al relleno, dos estaciones de transferencia. Entonces, eso, en las estaciones de transferencia, ¿qué se hace? Ahí se pepena. Se pepena ya de manera ordenada. Entonces, ojalá que pueda haber un acuerdo entre ellos y las empresas para que formalicen su trabajo y se haga con todas las garantías que se deban de tener de su seguridad y de la seguridad de la ciudad.